¿Está bien? Sí, está bueno. ¿Va a examinarle? Sí, lo examinaré. Soy un veterinario, es lo que hago. Examino animales. Voy a mirarte la boca, campeón. Quieto, dile que la abra. Ah, sí, Clifford. Buen chico. Vale, déjame que vea. Guay, 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 guay. Sí, tienes unos dientes grandes y una lengua muy roja. ¿Por qué no te subes a la báscula, campeón? ¡Despacio! Es la versión platino de la X-9000. Ya, pues lo siento. No hay problema, voy a apuntar. Pesado.